... ...lo primero que se van a encontrar son... ...la simpatía de las camareras que trabajamos aquí... ...y una amplia selección de calidad... ...empezando por el café que es natural... ...una selección de grandes vinos... ...y una amplia carta que es para todos los públicos... ...que se caracteriza sobre todo por su cocina casera. Miren, estamos en el Metropolitano de Toledo... ...y hoy vamos a preparar una tapa de picadillo de ciervo... ...que es nuestra estrella de la cocina... ...lleva patatas al pelotón... ...las hacemos con aceite de oliva... ...luego hacemos el picadillo de ciervo a la plancha... ...y le ponemos un huevo también... ...y a la gente le encanta... ...bueno, pues mira, traímos las patatas con los pimientos... ...como he dicho antes, muy despacito... ...con aceite de oliva... ...porque es el más rico, claro... ...y además es el fallo... ...y pasamos a coger... ...lo hacemos casi a la vez... ...el picadillo y el huevo, porque se hacen enseguida... ...ponemos el picadillo... ...el que vaya haciendo, se hace enseguidita... ...porque el ciervo, como no suele llevar grasa... ...si lo hacemos mucho... ...se queda muy seca la carne... ...vamos a poner el huevo... ...porque si no se nos va a hacer el... ...un poquito de sal... ...le ponemos una base de patatas... ...ahora le ponemos el huevo... ...y ahora ya, el picadillo... ...que ya está hecho... ...como veis, se hace muy rápido... ...es muy sencillo... ...pero muy sabroso... ...y esta es nuestra tapa... ...es un sitio en el que se está bien... ...nos tratan muy bien... ...la comunidad está buena... ...y nada, el tropez es estupendor... ...bueno chicos, aquí tenéis la tapita... ...a que aproveche... ...muchas gracias, gracias... ...no, a ti... ...me rompe el huevo... ...tú que tienes cara de 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 rompe el huevo... ...bueno, ¿qué? ...buenísimo... ...la verdad es que Pilar... ...es una cocinera estupenda... ...da gusto a mi vida... ...yo vengo a veces por desayuno... ...pero a veces a tomar tapas... ...incluso te dan de comer a base de tapas... ...entonces la verdad es que cocinan bien... ...todo muy bien hecho... ...la atención es estupenda... ...o sea, no tiene problema de ningún tipo... ...la verdad con ellas... ...o sea, cierto es así... ...normalmente... ...o bien por trabajo o bien por ocio... ...aquí solemos desayunar... ...comer o cenar... ...depende un poco del día... ...¿qué tal los platanes? ...pues mira, estupendo... ...de hecho por eso repetimos, ¿ya ves? ...como conocedora de la carta... ...pues le asesoraría de... ...en función de los gustos que tiene... ...un poquito si le gusta por ejemplo... ...eh, las carnes suaves... ...tenemos proyectar de pollo... ...o tenemos... ...eh, un surtido de bocadillos... ...y de pulgas... ...que están bastante... ...bastante elaborados y bastante buenos... ...una invitación... ...bueno pues pueden venir a degustar... ...por ejemplo a media tarde... ...una selección que tenemos de... ...de test naturales... ...o por la noche viene muchísima gente... ...a cenar, vienen a comer hamburguesas... ...y raciones, tenemos croquetas caseras... ...de verduras y carcamusas... ...que le gustan mucho a la gente... ...the cool kids... ...cause all the cool kids... ...o por el osco...